Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo hacer un canal en Telegram. Primeramente quiero decirte que la aplicación está disponible tanto como para la App Store y Play Store o a su vez puedes ingresar a través de tu ordenador mediante Telegram Web. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar como tal a Telegram. Ok, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir en la parte superior en donde está la opción de escribir. Bueno, el icono de escribir, ¿no? Entonces vamos a hacer un clic ahí. Luego de ello, pues ya aquí podemos crear un nuevo grupo, nuevo contacto o nuevo canal. Entonces vamos a elegir la opción de crear nuevo canal. Listo, entonces aquí vamos a poner crear canal. Vamos a pensar un nombre creativo, pues para llamarlo a nuestro canal. Bueno, por ejemplo, hagamos, no sé. En descripción tienes que escribir algunas palabras, pues las que definan bien sobre lo que va a tratar tu canal. Bueno, y pues así mismo en foto vas a elegir la foto la cual se asemeje mejor, pues al contenido del canal, ¿no? Entonces vas a dar siguiente. Entonces aquí puedes indicar si el canal va a ser público o privado. Y aquí vas a poner un enlace, pues para que las personas puedan compartir el enlace y puedan entrar a tu canal. Utilizando pues la búsqueda de Telegram, ¿no? Entonces aquí puedes poner la opción también de restringir, guardar el contenido. Es decir, que los suscriptores podrían copiar, guardar y reenviar contenido de este canal, ¿no? Entonces una vez que ya hayas configurado todo esto, vas a poner en la opción siguiente. Y aquí vas a elegir los contactos que tú desees agregar. Vas a poner siguiente y listo. Ya está automáticamente creado tu canal. Eso ha sido básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cuando nosotros subamos un nuevo video, pues tú lo puedas ver de inmediato. Eso ha sido todo y hasta un nuevo video.